Con la presencia de las principales autoridades de la provincia de Guarachirí, el presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, hizo entrega de 4.350 bolsas de cemento a los agricultores de diversas comunidades para el revestimiento de sus canales de regadío. Esta donación se realizó en el marco del programa regional de mantenimiento de infraestructura menor de riego que viene impulsando el titular de la región Lima. La ceremonia de entrega se desarrolló en la Plaza de Armas del Distrito Ricardo Palma donde los dirigentes de cada sector recibieron con algarabía sus bolsas de cemento que les permitirá optimizar el uso del recurso hídrico. Este año se ha dispuesto una partida de 2 millones de soles para adquirir más de 100.000 bolsas de cemento. Los alcaldes que hoy nos acompañan de los distritos de San José de Los Chorríos, para un reservorio, para el reservorio de Talquiche, se les va a entregar 770 bolsas de cemento que beneficiarán a 302 habitantes, donde se van a irrigar un promedio de 209 hectáreas. Esto es San José de Los Chorríos. En el distrito de La Huetambo entregaremos 580 bolsas de cemento que van a favorecer 46 hectáreas. En el distrito de Antioquía, en el canal de Cochayhuayco, 940 bolsas de cemento que va a favorecer más de 60 hectáreas. En el distrito de Santiago de Tuna, Canal Laja, 750 bolsas de cemento. En el distrito de Cuenca de San José de Los Chorríos, 1.300 bolsas de cemento y en una primera etapa 900 bolsas de cemento que van a beneficiar a 209 hectáreas. De otro lado, el presidente Javier Alvarado anunció que en las próximas semanas su gestión implementará el programa de análisis de suelo gratuito, la misma que facilitará a los agricultores conocer las características del suelo de sus tierras y de cómo abonarlas. Quiero comentarles que en las próximas cuatro semanas el gobierno regional lanzará un programa que denominamos el estudio de suelo, porque hoy los que estamos en el campo no sabemos cuál es la característica de nuestro suelo. Abonamos y abonamos y no sabemos si estamos abonando bien. Hemos comprado ya los laboratorios portátiles, vendrán nuestros ingenieros a sus parcelas, haremos los estudios y en menos de 30 minutos el hermano agricultor sabrá cuál es la característica del suelo para poder abonar adecuadamente y eso no le costará un solo solo al hermano agricultor. Lo haremos en toda la región, queridos hermanos. A su turno, el alcalde y representantes de los distritos beneficiados agradecieron a la máxima autoridad regional por esta importante entrega a favor de los agricultores. En representación del alcalde del distrito de Robaltamo, señor Eusebio de Vidas, quiero pues agradecer al señor presidente y a los consejeros del gobierno regional, ya que pues este apoyo va a permitir a mejorar las actividades agrícolas. Señor presidente de la región Lima, a nombre de los comités de regantes de las comunidades de campesinas y la municipalidad de San José de los Chorrillos, mil gracias por este apoyo. En nombre de mi comunidad de campesinas del distrito de Santiago de Ituna, pues quedo muy agradecido por ese gesto tan lindo de nuestro presidente regional, que nos está apoyando con 750 bolsas de cemento para un revestimiento de un canal denominado La Jalaja, allá en Santiago de Ituna. En nombre de la Municipalidad de Antioquía, en nombre de los agricultores de Antioquía, nuestro profundo agradecimiento por este apoyo. Yo sé que usted está trabajando para hacer el uso eficiente de nuestro recurso hídrico que tanta falta hace en nuestro distrito. En esta jornada estuvieron presentes la alcaldesa provincial de Huarochirí, Rosa Vázquez, el consejero regional, Hugo González, el gerente de desarrollo económico, Freddy Jordán, el gerente de desarrollo social, Marcelo Lébano Solari, alcalde del distrito de Ricardo Palma, Víctor Castillo, entre otras autoridades. Terminada la jornada, las autoridades presenciaron una danza típica preparada por los alumnos de una institución educativa, José Encinas, titulada Cosecha de Arroz, procedente de la región Arequip.